Bienvenidos de nuevo a CulturaFest... ...en el programa de hoy volvemos al flamenco... ...el flamenco está muy vinculado en nuestra comarca... ...y aquí tenemos grandes artistas en este mundo... ...que no tendríamos horas de programa para mencionarlos a todos... ...hoy vamos a volver al baile... ...hace poco tuvimos con nosotros a la bailadora algecireña... ...Mercedes Alcalá... ...y hoy tenemos a un bailador algecireño... ...que también es otro de los nombres importantes... ...dentro de nuestra comarca en el tema del baile flamenco... ...él es Mario de los Santos... ...buenas tardes Mario, muchas gracias por estar con nosotros... ...buenas tardes Isabel... ...bueno es un placer tenerte aquí... ...como te he dicho este programa... ...llevamos ya unos cuantos programitas dedicados... ...al tema del flamenco... ...porque no podemos separar el flamenco del campo de Gibraltar... ...es imprescindible... ...y contigo queremos dar un repasito... ...no solo lo que es el flamenco en nuestra comarca... ...tú eres un bailador... ...que has salido mucho de aquí... ...has estado bailando en el extranjero... ...y yo quiero que tú me expliques... ...cómo es esa experiencia de llevar el flamenco de tu tierra... ...y sacarlo fuera de España. ...pues... ...es una experiencia... ...primero mágica porque... ...en los sitios donde llevamos el flamenco fuera de España... ...el flamenco es muy bien aceptado... ...los extranjeros... ...es que flipan con esto... ...de verdad... ...le dan un valor que yo aquí... ...lo he hecho en falta... ...de verdad. ¿Tú te sientes querido en tu tierra? Sí, hombre... ...me siento querido, claro... ...sí porque... ...a ver... ...yo soy una persona que... ...que... ...quiero de verdad... ...y pienso que los que me quieren... ...pues me quieren también de verdad... ...y el público... ...que viene a verme... ...viene a verme de corazón... ...no viene a ver... ...a ver lo que hace este hoy... ...a ver lo que hace Mario de los Santos hoy no... ...vienen a verme... ...a verme de bailar... ...y disfrutan conmigo... ...y yo disfruto con ellos. Eso es muy bonito... ...y Mario, ¿en qué país has estado? Pues estuve en 2010... ...en Polonia... ...con la compañía de... ...de Noelia Zavarea... ...una bailadora de Ajeciras... ...con la que aprendí mucho, la verdad... ...ella me dio la base de lo que es... ...el baile flamenco... ...me dio la base... ...me enseñó... ...cuál era el camino... ...después... ...en 2014... ...también... ...con su compañía... ...con la compañía de Noelia Zavarea... ...estuvimos en... ...en Gabón... ...en Libreville... ...eso es, en África... ...y... ...Gloria Bendita también... ...nos tardaron... ...buah... ...y gustamos mucho allí... ...y con la compañía de Diego Valdivia... ...que es un pianista de Ajeciras... ...muy famoso, está pegando ahora fuerte... ...antes de todo esto... ...de toda la pandemia... ...estuvimos en... ...me parece a mí que fue... ...en 2019... ...sí, en 2019... ...antes de que viniera todo esto... ...en 2019... ...estuvimos en... ...Antalia... ...Turquía... ...en Turquía... ...y formamos también... ...buah... ...una gorda... ...tienes una amplia trayectoria... ...ya de viaje... ...y aparte también sé que... ...que has compartido escenario... ...y has estado... ...con artistas también importantes... ...dentro del panorama del flamenco... ...¿hay alguno que tú guardes así... ...con más recuerdos... ...que tengas alguna especial... ...con Antonio Canales... ...Antonio Canales... ...sí... ...¿y tienes alguna anécdota que recuerdes así... ...que puedas compartir con nosotros?... ...¿de él?... ...pues sí... ...eh... ...coincidimos en Madrid... ...yo fui allí a... ...a amor de Dios... ...a... ...a tomar clases allí... ...con... ...con los maestros... ...que había allí... ...esto fue... ...eh... ...en... ...en 2018 creo... ...no lo recuerdo bien... ...creo que fue en 2018... ...y al volver... ...allí coincidimos... ...en lo que es amor de Dios... ...porque él tenía... ...una actuación... ...mhm... ...que... ...que hacen allí actuaciones... ...en el mismo... ...en el mismo... ...unos de los estudios... ...que tienen allí... ...coincidimos... ...pues estuvimos allí... ...gozando de su baile... ...y después de su persona... ...porque es un fenómeno... ...y en el tren... ...viniéndome para acá... ...para Gesira... ...él iba para Ceuta... ...y también coincidí con él... ...en el tren... ...estuvimos hablando un rato... ...nos tomamos algo allí... ...es lo que es el ba del tren... ...mhm... ...y él después de estar en Ceuta... ...venía para Gesira... ...hacer un curso... ...y me lo comentó en el tren... ...y... ...y nada... ...pues... ...del tirón fui al curso también... ...porque Canales... ...además... ...fue el que... ...me dio el empujoncito para que... ...me tomara el baile más en serio... ...sí... ...además que me lo dio en dos ocasiones... ...la primera fue cuando lo vi de niño... ...con 10 años... ...10 añitos que tenía yo... ...y lo vi en la tele... ...y me enamoró el baile suyo... ...me enamoró... ...de verdad... ...esa fuerza... ...esa garra... ...y ese descaro... ...me gustó mucho... ...me llegó... ...me llegó alarma... ...y eso fue lo que me dio el impulso... ...y después por segunda vez... ...cuando coincidimos en los barrios... ...también... ...porque me vio... ...y me vería algo... ...el maestro me vería algo... ...y me diría... ...esfuérzate... ...me dijo... ...que me esforzara... ...vio que había material... ...que había un buen material ahí... ...y la verdad que... ...eso es una anécdota que tengo con él... ...¿cómo empezaste tú en el mundo del baile?... ...empecé... ...como aficionado... ...como cualquier niño que se da... ...su patada por bulería... ...con las rumbas... ...en las fiestas... ...en la calle... ...¿no?... ...con los demás niños... ...en la familia... ...en el entorno familiar... ...y en lo que es... ...las amigas... ...con las amistades... ...¿que en el momento que tú decides... ...quiero dedicarme profesionalmente al baile?... ...¿cuándo es ese momento?... ...eh... ...ese momento... ...pfff... ...me resulta complicado... ...dicírtelo así... ...porque es que no... ...no lo recuerdo... ...yo sé que... ...me gustaba mucho... ...y quería... ...seguir aprendiendo... ...y técnicamente... ...tenía que ir a algún sitio... ...y fui a lo de Noelia Zapareja... ...a su escuela... ...y surgió prácticamente ¿no?... ...surgió, sí... ...surgió... ...la verdad que sí... ...surgió, sí... ...porque... ...noelia... ...también me... ...me puso... ...debuté con ella digamos... ...con su compañía... ...como solista... ...y... ...y ya a partir de ahí pues no sé... ...vino... ...fueron viniendo las cosas... ...y va saliendo solo el trabajo... ...hombre cuando... ...hay arte... ...va saliendo... ...gracias... ...y... ...Mario... ...otra cosita... ...vamos a ver... ...hay muchos artistas... ...grandes que por desgracia... ...ya se han ido ¿no?... ...el mundo del flamenco... ...si tú tuvieras una máquina del tiempo... ...alguna varita mágica... ...¿con quién te gustaría compartir escenario... ...que ya no está con nosotros?... ...complicado ¿no?... ...f... ...me gustaría con muchos... ...la verdad... ...pues montate un cuadro... ...un cuadro flamenco... ...¿a quién ponemos?... ...con camarón... ...me gustaría... ...pues eso es lo más grande... ...con camarón... ...con Paco... ...paco la guitarra... ...y camarón al cante... ...y tú al baile... ...me fuera conocido... ...por ejemplo... ...pero me fuera gustado... ...también conocer mucho... ...al maestro Farruko... ...también me fuera gustado... ...y también... ...de bailadores ¿no?... ...te hablo... ...a Ramón Barrul... ...un gitano de Barcelona... ...ese fue... ...se mudó para Sevilla... ...y... ...pues paso bailado... ...no sé... ...es que... ...te lío... ...si me lío de contar... ...es verdad... ...pero... ...los grandes... ...a quién no le gustaría... ...a quién no que estuviera... ...que está en este mundo... ...le gustaría de compartir... ...escenario con los grandes... ...tener a esas personas... ...ahí... ...al ladito... ...codo con codo... ...y en lo nuestro... ...eso es algo... ...sería bonito... ...un sueño... ...precioso... ...también otra faceta tuya... ...que tenemos que mencionar... ...es que también eres profesor... ...también te dedicas a la enseñanza... ...y eso para que nuestros espectadores... ...por si quieren... ...están viendo el programa... ...y dices... ...que yo quiero... ...aprender con Mario... ...donde... ...cuéntanos un poquito... ...donde enseñes... ...qué tal... ...sí que te cuento... ...eh... ...las clases... ...las estoy dando... ...compartía con... ...con otro bailado de Agesira... ...José Luis Santiago... ...el Lías... ...y... ...y la estamos dando en la peña... ...del Cante Grande... ...en Agesira... ...nada... ...no son... ...se pueden poner en contacto... ...no... ...voy a explicar una cosita... ...porque normalmente... ...lo que hacen es... ...las escuelas... ...que va la gente... ...y tienen que pagar un mes... ...una suscripción de un mes... ...nosotros no... ...nosotros quien quiera venir... ...tú misma te puede venir... ...mira que quiero dar hoy una clase... ...pagas tú... ...tu clase... ...tú clase... ...qué bien... ...sí sí... ...un sistema que es diferente... ...y es verdad... ...que a lo mejor es... ...dice... ...mira pues me apetece ir a bailar... ...y no tengo tiempo de tener... ...por ejemplo en mi caso... ...yo no tendría tiempo de ir... ...toda la semana fijo... ...exacto... ...sí si no... ...por ejemplo te vendrían... ...un día con las cámaras por allí... ...te decimos venga... ...venga pues cuando tú quieras... ...que vamos a verte... ...cuando tú quieras te viene... ...qué bien... ...y conmigo pues se pueden poner en contacto... ...quien quiera toma clases... ...o conmigo... ...o con José Luis Santiago Enlía... ...a través de las redes sociales... ...y de proyectos así... ...estás trabajando en algo... ...aparte de... ...de la enseñanza... ...nos vas a sorprender en breve... ...con alguna actuación... ...ahora mismo... ...no estoy trabajando en nada... ...la verdad... ...ahora mismo no... ...tengo... ...tengo varias fechas... ...a partir de este mes de julio... ...que empieza... ...con la compañía de Diego Gardivia... ...pero ahora mismo yo no estoy trabajando en nada... ...mío... ...no estoy preparando nada... ...no... ...pero vamos que lo tengo en mente... ...porque tú tienes... ...siempre hay gocitas ahí... ...compañías... ...tú trabajas con otras compañías ¿no?... ...tú tienes tu propia compañía... ...también ¿no?... ...y cómo se llama tu propia compañía... ...Mario de los Santos... ...Mario de los Santos... ...claro esa... ...tenemos que tenerla pendiente... ...porque cuando haya algún... ...alguna actuación así... ...nos tienes que avisar... ...para que vayamos a cubrirla... ...por supuesto... ...os invitaré... ...con mucho gusto... ...y... ...¿y las fechas tienes algunas cerradas ya... ...de las que... ...para... ...para avisar... ...donde te podemos ver próximamente... ...o todavía están ahí... ...bueno sí... ...el 1 de julio... ...estoy en el Festival de Paco de Lucía... ...con Diego Gardivia... ...acompañando este fenómeno... ...lo que pasa es que... ...las invitaciones han volado... ...han volado... ...estuvieron un día... ...dos mañanas... ...a la segunda mañana... ...pues sobre las doce y cuarto... ...por ahí ya no había... ...en la siguiente... ...es al siguiente día... ...el día dos... ...lo que pasa es que no recuerdo... ...ahora mismo donde como... ...como no es algo mío... ...que yo voy con la compañía pues... ...me lo tomo más... ...más tranquilo ¿sabes? Bueno pero lo importante es que hay trabajito este verano... ...y que vamos a ver carteles por ahí... ...que avisen que... ...que Mario de los Santos está actuando... ...como bien... ...Mario... ...tú cuando sales a... ...a un escenario... ...tienes alguna manía... ...alguna superstición o algo... ...dejo que la música entre... ...que entre el calor del público... ...en mí y... ...y ya esté me expreso... ...no tengo supersticiones... ...es que bailar yo lo veo... ...vamos yo aprecio muchísimo... ...me encanta el flamenco... ...todas las ramas que tiene el baile... ...vamos muero con el baile... ...y yo creo que aparte de bailarote... ...como le dije a Mercedes Alcaraz... ...cuando estás aquí... ...tienes que ser gasto... ...porque tú tienes que transmitir tanto... ...y... ...¿qué sientes cuando estás ahí arriba?... ...¿tú lo puedes describir en palabras? ...algo muy grande... ...si... ...pues no sé... ...a lo mejor en un momento siento... ...penas... ...en otro... ...siento alegría... ...en otro... ...mucho amor... ...en otro rabia... ...es un... ...va viniendo... ...además que... ...que no siempre sientes lo mismo... ...tú te puedo bailar por alegría... ...y... ...no te voy a hacer dos veces la misma alegría... ...¿sabes?... ...si no... ...ven un día a verme... ...y si tengo algo al siguiente... ...o... ...o a la semana siguiente... ...cuando sea... ...ven a verme... ...vas a ver que es verdad lo que te estoy contando... ...siento en el momento... ...lo que va saliendo... ...y nada... ...y para adelante... ...y para adelante... ...yo no... ...no creo que tengamos que ser actores... ...en el... ...ahí discrepo... ...un poco porque... ...no creo que tengamos que actuar... ...aunque... ...pero tienes que interpretar ¿no?... ...por ejemplo... ...tú has actuado en Carmen ¿no?... ...también... ...en la obra de Carmen... ...ahí tú tienes que interpretar... ...un personaje... ...eso es a lo que yo me refería... ...no que mientas en el escenario... ...de tus sentimientos... ...sino... ...que tú tienes que interpretar... ...porque si a ti te dice... ...el protagonista... ...tiene estas cualidades ¿no?... ...tú como te preparas un papel... ...claro me estudio el personaje... ...por ejemplo... ...para la obra de Carmen... ...me estudio el personaje... ...yo hago del tuerto... ...que es el marido de Carmen... ...que bueno... ...se conocen... ...a través de... ...del baile... ...y... ...y... ...y se casan... ...pero pues... ...como se dedican... ...al contrabando y demás... ...son... ...son bandoleros... ...pues entra preso... ...y... ...y... ...nada... ...pues tú sabes... ...la historia del personaje... ...en la cárcel pierde un ojo... ...jajaja... ...y tú lo tienes que mimetizar ahí... ...tienes que ser ese bandolero... ...te lo tienes que creer... ...sí, sí, sí... ...te lo tienes que creer... ...al principio me costaba un poco... ...pero... ...ya cojo las cosas... ...es que este personaje... ...venga pues vamos... ...el estudio me meto en el pellejo... ...del personaje... ...lo hago a mi forma... ...claro siempre... ...porque si no... ...me resulta muy complicado de... ...a mí no me pueden decir... ...yo soy una persona... ...que... ...que no me pueden decir... ...hazlo así, hazlo así, hazlo así... ...qué va, qué va... ...me agobio... ...tienes que personalizar tú... ...dale tu toque... ...sí... ...y nada... ...y bien... ...por ahora me va bien... ...¿recuerdas cuál fue tu primer personaje? ...o ya son muchos que has perdido la cuenta... ...guau... ...he perdido la cuenta... ...y sabes... ...de verdad... ...es que desde niño... ...me ha gustado este mundo... ...entonces pues... ...en la misma escuela... ...ya hacía... ...para lo mejor para Navidad... ...para lo que es el Belén... ...me acuerdo... ...de qué personaje hice... ...es que era muy pequeño... ...no me acuerdo ahora mismo... ...¿Un Belén flamenco? ...sí... ...no, un Belén flamenco no... ...un Belén normal... ...no, yo te digo ya de profesional... ...Mario, de profesional... ...tu primer personaje en el escenario... ...que diga tú... ...esto ya me impones... ...le digo pues sí, pues mira... ...pues a lo mejor vendría... ...estaría guay... ...y... ...sería un pelotazo... ...tos planteártelo... ...un niño Jesús que se arranque por la bulería... ...un Belén flamenco... ...hostia... ...qué bueno... ...y... ...y tus miedos cuando sales a un escenario... ...¿tienes miedo o simplemente vas a ir... ...a lo que Dios quiera? ...a lo primero... ...hace años cuando empezaba sí... ...tenía... ...tenía miedo... ...pero... ...ya voy a lo que Dios quiera... ...salgo... ...intento disfrutar, disfruto... ...la verdad que disfruto... ...últimamente estoy disfrutando siempre... ...eso es principal en todos los trabajos... ...vaya con quien vaya... ...con los compañeros que vaya... ...son buenos y... ...desfruta uno... ...la verdad que sí... Mario, siento decirte que es que se nos acaba el tiempo... ...ahora vamos a ver un... ...un breve vídeo de... ...de una actuación tuya... ...para que nuestros espectadores vean... ...el arte que estamos explicando aquí... ...que la vean con sus propios ojos... ...y porque muchos ya te conocerán... ...que simplemente decirte... ...que ha sido un verdadero lujo... ...tenerte aquí con nosotros en Área Televisión... ...que esta es tu casa... ...que vamos a estar tanto de... ...de tus proyectos, de tus trabajos... ...para traerlo aquí de nuevo... ...y muchísimas gracias. ...a ustedes siempre... ...de verdad, muchas gracias. Y a vosotros deciros que... ...y a vosotros... Gracias.